Diminutos destellos mágicos vives entre las páginas de un libro. Pero difícil y afanoso es el trabajo de atrapar toda la magia y convertirla en esto. Hoy les propongo conocer cómo es la vida de un libro que está por nacer. ¿Nacer? ¿Un libro por nacer? ¿Cómo será eso? Los libros nacen y tienen mami y papá. ¡Qué interesante! ¡Qué divertido! ¡Sí! Ayer me contó una crisálida que los colores tienen su secreto y son amigos de las palabras. Que cuando en la garganta se te traban las palabras y no pueden salir, los colores van a ayudarla y los animan para que salgan. Pero también cuando desborda la alegría, los colores se unen y están en el chistos multicolores. Palabras y colores. Esto me suena, me suena, me suena, me suena, me suena, me suena. Y me suena más todavía. Pues señor, esta era una niña que jugaba con los números. Hasta que un día descubrió un gran secreto. ¿Cuál? Esta niña se encontró con las palabras, desenredó la madeja de las historias y descubrió que era una perfecta tejedora de versos. Como la daña Carlota. Carlota no tejía versos, pero sí tejía palabras. Sí, muy parecida. Pero esta niña creció y comenzó a hacer su primer libro. Presten atención, chiquitos, que hoy conocerán a la mamá de un libro. Escuchen su historia. El título de mi libro tiene una pequeña historia que quiero compartirlas con ustedes. San Fernando de Camarones es un pequeño pueblo de la provincia de Cienfuegos. Como todos los pueblos, existía una comadrona. Delia la comadrona. Así la llamaban. Delia trajo la luz a cientos de niños en el pueblo. No hacía los ojos de su nieta. Delia lucía, que así le pusieron. Nació sin ojos. Todos los niños en el pueblo crecimos con esa duda. ¿Cómo Delia lucía podía ver los colores? ¿Cómo Delia lucía disfrutaba los tonos del arco iris? Una mañana, su abuela nos contó. Delia lucía no ve la vida como la ven ustedes. Delia lucía no disfruta los colores como los disfrutan ustedes. Delia lucía los siente. Ella, cada palabra, cada frase, las convierte en colores. He ahí el título de mi libro, El color de las palabras. Magali Becerra Roche es la autora de este día. Y aunque palabras de Roche, se graduó de economía. De Roche no es su escribir. De su esmero y de su ahínco, un libro está por venir en el 2025. También narra las leyendas, que en su imaginario brilla. Y décima sin prebenda, regala bajo sombrillas. En Abracadabra está, y en Mercedes Matamoros, talleres de libertad, que surten besos de oro. Vuelan dos alitas rotas, vuelan un sueño prestado. Quieren cambiar los colores por palabras al tocarlos. En una ronda arcoiris, rojo y violeta en sus manos, dejó para que sintieran el color de los abrazos. Las cosquillas y la risa, el vuelo del papagayo, se sienten celeste, rosa, naranja y tonos dorados. La magia se tornó oscura. Junto a mamá despertaron dos alas, ya del regreso de aquel sueño tan extraño. Cielo tiene mar de amores, la luna nada que asoma. ¿Saben qué habrá sucedido? Es que está de vacaciones. Allí en el oscuro cielo, luna está muy disgustada. Se ha cansado de alumbrar, cuidando noches tan largas. Quiero salir de paseos, disfrutar por fin la calma. Dijo a Sabo, cuando el río bajó ayer en busca de agua. Esto será por un tiempo. Habló a Grillo, solo es para... Tomar unas vacaciones. No puedes. Le gritó a Araña. ¿Qué haremos sin tus canciones? ¿Sabes qué son bellas nanas? Hormiga se pone en pie y le pregunta a Cigarra. Dime tú, dime, ¿qué hacemos? No me moleste. Pensaba. Y si la luna no quiere brillar en la madrugada, iría a ver a Don Cogullo. Él alumbrará hasta el alba. Entonces, de vacaciones. Ella puede ir a la playa, al campo, el sol, las colinas. Le devolverán la paz. Y cuando brille de nuevo mostrando a todos que canta, muy contenta se verá su carita fresca y clara. ¡Bien! ¿Crees que si la luna se baña en la playa se derrite? No. ¿No? ¿Por qué? Porque si fuera la luna de hielo, sí se derretiría. No, porque es de piedra. Y los asteroides, si caen en el agua, se hunden. Si hubieses escrito el poema, ¿a dónde llevarías a la luna a pasar sus vacaciones? Al sol. A las nubes y a las estrellas. Si pudieras hablar con la luna, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría a la luna que no se va de vacaciones porque necesitamos su luz de noche para ver de noche. Que para mí es un diamante. Porque brilla mucho. Diminutos no se cansen de buscar magia y color. En palabras, en amor y en la trama de algún cuento. Y no pierden la ocasión de volver a nuestro encuentro. Y hoy es un día especial porque está celebrando nueve añitos. ¿Qué cumpleaños hoy? ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Felicidades, Sofía, tu día! ¡Que nos pasemos mucha alegría! ¡Muchos años de paz y amoría! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Oye! ¡Oye! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Oye! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡La, la, la, la! ¡Ey! Si pudieras hablar con la luna lunera, ¿qué le dirías? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¡Au! ¡Felicidades, felicidades! Escuchen con atención la mamá de este libro. ¡Ay, no es así! ¡Porestina, caballero! ¡Porestina, caballero! Y las ayudan para que salgan. Pero también cuando desborda la alegría, los colores se unen y estallan en chispas multicolor. Seis horas después. Los colores se unen y estallan en chispas multicolor. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo despacito. Cuando desborda la alegría, los colores se unen y desbordan, ¡ay! Dos mil años más tarde. Los colores se unen y estallan en chispas multicolor. ¡Porestina, caballero! Y, ¿qué es? ¡Gracias! ¿Qué está haciendo Edgar? ¿Estás grabando? Camarógrafa y camarógrafo Y se fue la corriente ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias!